Uy... ¿Qué es esa onda? Ah... Esperate, me tengo que acercar, me tengo que acercar ¿Qué? Uy... ¿Qué será eso? No entiendo... ¿Qué es eso? Nunca había visto eso Uf... Uf... Se está subiendo Suave, 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 que no se me pierda la vista Nunca había visto eso ¿Qué es esto? Pero... es raro Uf... Se fue, se fue, se fue Miércoles